La mujer encontrada en un contenedor de plástico en Arkansas ha sido identificada según la oficina del Sheriff del Condado de Francis. Según los funcionarios, dicen que la mujer fue identificada como Troy Stopp de Forest City, Arkansas. El cuerpo desnudo de Stopp fue encontrado dentro de un recipiente de plástico por dos adolescentes que montaban en vehículos de cuatro ruedas en la carretera del Condado 731, ubicada a unas cinco millas de Forest City. El sheriff dijo que el incidente está siendo tratado como un homicidio.